¡Suscríbete! Mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que te dé las piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen Quiero llorar cuando te vayas Lerololol, lerolol, 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 lerolol Y sabes que yo estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lerolol'dalol, lerolol, lerolol, lerol, 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 lerol Y sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, ya sabes mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, ya sabes mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, estoy hasta el cuello por ti